A falta de dos torneos para que el circuito de Madrid de profesionales dispute su gran final en esta decimotercera edición, el Tour madrileño visitó este lunes el Club de Golf de Somosaguas, en una jornada en la que el recién estrenado otoño madrileño supo respetar el desarrollo del torneo. Dado que se trata de un recorrido de nueve hoyos, fue necesario celebrar dos tiros para dar acogida a los más de 60 profesionales que buscaron alzar el penúltimo título de la temporada. En un campo en el que aún nadie ha repetido victoria, las apuestas se encontraban muy divididas, fijando la atención sobre Álvaro Salto, ganador el año pasado y que terminó noveno con 69 golpes, y sobre Vicente Blázquez, que en ausencia de Javier Colomo, todo hacía pensar en que se adjudicaría el liderato en el ranking. Sin embargo, 74 golpes rompían con las aspiraciones del de Villaviciosa. Completaba la terna de favoritos Pablo Herrería, que sí cumplió con sus expectativas y se impuso por segunda semana consecutiva, esta vez con 65 golpes, 5 bajo par. Bueno Pablo, muchísimas felicidades, segunda victoria consecutiva y dos semanas en dos campos, pues la verdad es que nada sencillos, porque hoy estaba con la lluvia de anoche bastante pesadito el campo. Sí, sí, dos consecutivas, que bueno, vengo jugando bien, me voy pegándole bien, pues hay que aprovechar, y si sale, pues salió. Los campos no tienen nada que ver, el de la paisanera con este, aquel es más bien largo y este es muy cortito, así que para mí mejor, quiere decir que bueno, que tanto con los hierros largos como los cortos, pues estoy pegándole bien. Y hoy, nada, bueno, he empezado un poco mal, la verdad, no he pegado buenos tiros, no hacía boguis, pero tampoco estaban cerca. Y luego he empezado a jugar un poquito mejor, he hecho muchos bris seguidos y ya he conseguido acabar al último con un verde que sabía yo que iba a estar hoy entre 5 y 6 menos, pues a ver si lo pillo, pues mira, he metido el pato a la verde para menos 5 y la segunda consecutiva, la tercera del año. Oye, Pablo, dos vitales consecutivas, pues sin duda denotan un buenísimo estado de forma, pero ganar, como tú bien dices, en dos campos tan distintos, lo que quiere decir es que el trabajo se ha hecho muy bien. Yo no sé si estás siguiendo algún tipo de, bueno, de entrenamiento específico. ¿Entrenamiento? No, no tengo ninguno específico, sigo como llevo casi toda la vida. Entreno todos los días, entreno no mucho, no soy de machacarme demasiado, lo reconozco, pero también me doy cuenta que, en mi caso, cuando entreno demasiado, pues me acabo comiendo la cabeza y es incluso peor. Y ahora, pues hago lo justito, con lo que me encuentro cómodo y con lo que me voy a gusto a casa, sin más. Hay días que son 4 horas, días que es una hora o me puedo tirar tres días que no tengo un palo. Es más o menos, con que esté yo cómodo, es lo que busco, nada más. Oye, Pablo, nos queda la hípica y ya la final no estaría mal, ¿no? Coger carrerilla y saber que es última victoria hasta que firmarlas. Estaría bien, estaría bien coger a Colomo en lo de las 4, pero mira, ojalá. Desde luego que lo firmaba como firmaba cualquiera. Pero vamos, no cuento con ello, desde luego. Saldré a jugar lo mejor que pueda y punto, y que salga lo que tenga que salir. Bueno, pregunta obligada, semana de Raider, ¿quién va a ganar? Europa, Europa, no hay ninguna duda. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. ¿Le va a tocar sufrir o vamos a tener un resultado más común? Sufriremos, porque yo creo que es lo que nos va. Parece que cuando vamos más sobrados es cuando nos cuesta, así que espero que suframos. Así da más espectáculo también, como la pasada Raider, que estuvo preciosa. Bueno, pues el espectáculo hoy ha estado aquí, en Somos Aguas, con Pablo Orrería. Muchas gracias. Muchas gracias. A un solo golpe del tricampeón finalizó Diego Suazo. Y la terna formada por Ismael del Castillo, Manuel Moreno y Vicente Arpón, todos ellos con 67 golpes, completaron los puestos de privilegio. Gracias. 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 Gracias.